Ya esperas que poco a poco te mueras Y ahora que no pidas ayuda Nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes Todo ese dolor vuelve multiplicado Por cada día sufrido, por cada recuerdo Por cada llanto Yo te quiero, yo perdí mi asustada Voy a morderte la cara y ya esperas Que poco a poco te mueras Te metiste en mi razón, me hiciste creer Que mi forma de vestir era una provocación Nunca me dejaste ser, decidiste por mí Y ahora estamos acá Vamos a ver qué decir Hoy voy a matar tu mente suicida Podría vas a arrepentirte de lo que me hacía Qué bueno tenerte de frente Quiero ver cómo pagas impresionantemente Iban a encontrarme tirada en algún lado Voy a morderte la cara y ya esperas Voy a morderte la cara y ya esperas Y ahora estás aquí acuerda en algún lado Conocí Ira... Y ahora está en un lado Te metiste en un lado Y ahora está en un lado Y ahora está en un lado Víde la cara y ya esperas ¡Gracias! 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 Años de la Fundación de la Juventud Comunista Revolucionaria. Les vamos a contar de dónde venimos rompiendo con la dirección del viejo Partido Comunista de la Argentina, que había abandonado al Che Guevara que combatía en Bolivia, y que había abandonado la lucha por terminar con los sufrimientos... Y nuestra patria, mediante una revolución, miles de militantes encabezados por Otto Vargas, fundaron el PCR en 1968. Cuatro años después, el 9 de abril de 1972, en un mundo donde el pueblo vietnamita resistía a la invasión estadounidense, en un mundo donde millones en China protagonizaban la revolución cultural proletaria, en medio de una Argentina conmovida por grandes puebladas como el cordobazo, el rosariazo, el correntinazo y el rotazo, el PCR decide fundar su juventud. Hoy venimos a celebrar 50 años de una juventud que sigue luchando por hacer posible lo necesario. Una juventud que está en las fábricas, el campo, los barrios, las escuelas y las universidades. Una juventud que está en todo el país. Vamos a invitar a subir al escenario a quienes nos dirigirán hoy las palabras y a compañeros y compañeras de la juventud de todo el país. Luciano Álvarez, Secretario General de la Juventud Comunista Revolucionaria. Guadalupe, de la zona agraria de La Plata y de la Juventud de la Federación Nacional Campesina. Marcos, compañero de la Comisión Interna de Mondelez y de la zona norte de Gran Buenos Aires. Valentina, responsable nacional de secundarios y del Comité Central de la JCR. Bruno, de la CEPA de Rosario, integrante de la Comisión Nacional Universitaria y miembro del Comité Central. Jessy, de la JCR de la Matanza y referente de la Juventud de la CCC. Alejandro, Secretario General de la JCR de Jujuy y miembro del Comité Central. Bici, Secretaria de la JCR de Mendoza e integrante del Comité Central. Nery. Vamos a cantar unas canciones. Hoy salgo a la lucha en toda la Argentina. Yo quiero volver. Yo quiero volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con el agite que sigue entrando compañeros, camaradas, que siguen subiendo los camaradas al escenario! ¡Vamos! ¡Arriba compañeros! ¡Somos la juventud del argentinazo! ¡Vamos con el agite que sigue entrando compañeros, camaradas, que siguen subiendo los camaradas! ¡Vamos con el agite que sigue entrando! ¡Vamos con el agite que sigue entrando compañeros, camaradas, que siguen subiendo los camaradas! Somos la juventud de la argentinazo, la que pelea por tierra, pan y trabajo, vamos a echar al fondo de la Argentina. ¿Por qué? ¡Te quiero! Bien, vayan acomodándose a la izquierda del escenario, así siguen entrando los camaradas y las camaradas. Seguimos nombrando a los camaradas que van a subir al escenario. Nery de Salta, Santi de Tucumán, Obe de Misiones, El Ruso de Entre Ríos, Noli de Santa Fe, Pepo de Corrientes, Vale de Chaco, Emi de San Luis, Vale de San Juan, Flor de Río Negro, Tami de Neuquén, Sofí de La Pampa, Eli de Córdoba, Gonzalo de San Nicolás, Euge de Bahía, Osvaldo de Mar del Plata, La Rusa de La Plata, Berizo de Ensenada y Chascomús, Jackie de Quilmes, Berazategui y Varela, Juli de la zona sur del Gran Buenos Aires, Brian de la zona noroeste del Gran Buenos Aires, Maribel de la zona oeste del Gran Buenos Aires, Chucky de la zona norte de la capital, Ángel de la zona sudoeste de la capital, Delfi de la zona centro de la capital, Ivale de la zona sudoeste de la capital federal. Los compañeros pueden subir por el lado izquierdo del escenario. Vamos acomodándonos, vamos metiéndonos más, que faltan muchísimos compañeros y compañeras de todo el país que se acercan a festejar los 50 años de la juventud comunista revolucionaria. CRECE LA LIBERACIÓN Crece la liberación Caí enfriendo a la represión Porque en cada ruta cortada y en cada nueva pueblada crece la liberación Oh, 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 crece la liberación El pueblo se lavan y enfrenta la reacción Porque en cada nueva pueblada Oh, 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 crece la liberación ¡Dale, Che! ¡Dale, Che! ¡Vamos a la tierra para el que la trabaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos libres lo demás, no importa nada! ¡Dale, Che! ¡Vamos la vida como en Che Guevara! ¡Por unir los campesinos y los obreros! ¡Que se escuche! ¡Por una pueblada que gobierne el pueblo! ¡Vamos! 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 Canna Manca está presente! ¡Vamos! 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 más adelante, más cerca del escenario a la izquierda del escenario somos cientos de compañeros compañeras y camaradas que hemos venido desde todo el país para festejar los 50 años de nuestra querida juventud comunista revolucionaria así que seguimos agitando seguimos con alegría que arrancó esta fiesta por los 50 años de la juventud y a la alegría, alegría mi corazón la sangre de los caídos se reveló ya vas a ver las balas que vos tiraste van a volver y si el pueblo enfrenta la justa y la represión y da la alegría, alegría mi corazón la leche de los caídos 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 de la alegría el pueblo sigue luchando con la alegría Gracias. Vale, Vale de Chaco, Ramón de zona norte y el ruso de Entre Ríos, por favor, acercarse al escenario. Acérquense más al escenario. Vale de Chaco, Ramón. Ramón, el ruso de Entre Ríos y Ramón de zona norte, por favor, acérquese al escenario. Amén. 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 El corazón que se llama PCR para la revolución. El corazón que se llama PCR para la revolución. Para la revolución, por eso yo te quiero dar el corazón. El corazón que se llama PCR para la revolución. Acérquense más al escenario, por favor. El corazón que se llama PCR para la revolución. Chicos, vamos amuchándonos más para adelante, allá a la derecha del campo, bien para adelante, que faltan muchos compañeros y compañeras que todavía están afuera, que quieren ser protagonistas de esta fiesta. Vamos haciendo espacio, bien adelante de la valla. Los compañeros de la derecha del escenario, más para adelante, por favor. Los herederos... Primera. Los herederos de Mabelche, el PCR, nació en la lucha y enfrentó el golpe contra Isabel. Del cordobazo, los herederos de Mabelche, el PCR, nació en la lucha y enfrentó el golpe contra Isabel. Del cordobazo, los herederos de Mabelche. El PCR, nació en la lucha y enfrentó el golpe contra Isabel. Compañeros, compañeras, le damos nuevamente la bienvenida a todos y todas los que acaban de llegar a este gran festejo por los 50 años de nuestra querida juventud comunista revolucionaria. Ahora sí, para arrancar formalmente el acto, invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Mabelche. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Fuimos parte de la construcción del Frente de Todos que permitió derrotar al macrismo Hoy luchamos por resolver las emergencias populares que crecen día a día y contra el acuerdo con el FMI Nos llena de orgullo nuestra historia y el ejemplo de nuestros mártires Miles de pibes y pibas del movimiento Ni un pibe menos por la droga y la juventud de la CCC jugaron un papel clave en la lucha contra la pandemia Nos pusimos al frente de la solidaridad y empujamos la organización y el protagonismo popular en cada barrio para enfrentar la pandemia, luchar contra el hambre y por las necesidades que crecieron en este tiempo En todo el país estamos al frente de la lucha contra la violencia institucional y el gatillo fácil Vamos rearmando los cuerpos de delegados y los centros de estudiantes eligiendo delegados por curso para avanzar en la organización y el protagonismo de los estudiantes secundarios para luchar por sus necesidades Defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad y peleamos por conquistar la Universidad del Pueblo Liberado que forme profesionales al servicio de las necesidades populares Somos parte de los contingentes de jóvenes campesinos que se van organizando en la juventud de la Federación Nacional Campesina y de los jóvenes obreros que pelean por salario y mejores condiciones de trabajo como en Mondelés y el astillero Río Santiago La JCR también es parte de ese movimiento fenomenal como es el de las mujeres Miles de pibas se organizan para frenar los femicidios con las redes de contención y con la exigencia de refugios Las promotoras y voluntarias en prevención de violencia y la pelea porque se declare la emergencia nacional en violencia contra las mujeres En la JCR ofrecemos un puesto de lucha para quienes no aceptan la vida que nos quieren imponer Para quienes buscan terminar con el hambre y la desocupación Para quienes necesitan un pedazo de tierra para vivir y para seguir produciendo Para terminar con el latifundio terrateniente Para quienes no quieren más guerras imperialistas Para quienes quieren romper todo cuando matan o violan a una piba Quieren frenar la violencia de género y terminar con el patriarcado Para quienes sienten en lo más hondo las injusticias Para quienes quieren que no haya ni un pibe ni una piba menos por la droga y que el deporte, la educación y la salud sea para todos Para quienes sueñan con un país libre y soberano Las rebeliones que sientes en un mundo convulsionado como este son nuestros faros Reafirmamos nuestro compromiso de seguir peleando para avanzar en el camino de la revolución Necesaria para resolver los urgentes problemas que viven la clase obrera y el pueblo Una revolución que libera a la nación de la dependencia del imperialismo Termine con el latifundio a través de la reforma agraria Y abra el camino al socialismo Sumate a luchar por cambiar todo lo que tenga que ser cambiado Afiliate a la JCR Les invitamos a todos a dar, todos los que puedan, un pasito más a la derecha Que hay un montón de compañeros y compañeras Así que todos los que puedan, un toquecito más para la derecha Así entramos todos y todas más cómodos A la izquierda del escenario, ahí va, muy bien, gracias Claro A su izquierda Y ahora sí, para comenzar con las Oto, Oto Corazón Acá tenés los pibes para la revolución Oto, Oto, Oto Corazón Acá tenés los pibes para la revolución Ahora sí, para comenzar con las y los oradores Que van a compartir con nosotros y nosotras unas palabras en este acto Invitamos a Valentina que nos dirija la palabra Camarada responsable nacional de secundarios Y coordinadora nacional del movimiento de unidad secundaria Compañeros, compañeras, camaradas de todo el país Qué inmensa alegría Qué inmenso orgullo Después de tantos años Los años tan duros que hemos vivido como pueblo Volver a encontrarnos acá Para festejar nuestros 50 años De la querida juventud comunista revolucionaria Definitivamente, Oto estaría muy orgulloso también Viendo cómo esta juventud rebelde De este gran partido No para de crecer en cada rincón del país Es un orgullo Porque este acto Y la larga vida de nuestro partido Expresa la plena vigencia Del marxismo, leninismo y maoísmo Y la necesidad de la revolución en la Argentina Muchos dicen que no es posible Que eso ya fue Que caducó Y acá se demuestra Que somos miles, las y los compañeros Que estamos dispuestos a pelear Y dejar la vida Por abrir un camino liberador Porque no sólo que es posible Como lo demuestra la historia Sino que es necesario Para acabar con todos los sufrimientos Que vive nuestro pueblo todos los días Los pibes y pibas secundarias Somos parte de una generación La cual las grandes rebeliones O hitos revolucionarios De Argentina y del mundo La conoce sólo a través de los libros Cuando estudiamos historia en la escuela Nos enseñan que el comunismo fracasó Comparan a Stalin con Hitler Y dicen que mao fue uno de los mayores genocidas de la historia Por esto es muy importante que estudiemos Y conozcamos realmente cómo fue Porque los de arriba siempre nos cuentan la historia Que ellos escribieron Porque saben Y no les conviene Que esa gran chispa rebelde que tenemos los jóvenes Se encienda Tenga una orientación revolucionaria Y esté dispuesto a barrer con el viejo mundo Hoy la juventud en general Y los jóvenes secundarios en particular Somos blancos de disputa Para todos los sectores de las clases dominantes Que se arrodillan ante uno u otro imperialismo Buscan meternos que los cambios profundos son imposibles Y que en todo caso Hay que pelear por mejorar el capitalismo El sistema más eficiente Como dicen algunos Otros de la reposera Nos dejan una deuda impagable Y después hablan de militocracia Pero nadie te cuenta Pero nadie te cuenta Que no hay esfuerzo que valga Cuando las reglas del juego No son las mismas para todos Crece una corriente Que se quiere adueñar de nuestra rebeldía Luchando contra la casta Los que nos venden como novedad Cosas que son viejas Que ya se usaron mil veces en la Argentina Y hundieron a nuestro país En la miseria El hambre y la desesperación A veces subestimamos a los pibes Que eran una referencia en estas ideas podridas Y creemos que son el enemigo Que son libertontos Como dicen algunos Tenemos que hacer un esfuerzo Por pegar el oído Y escuchar qué piensan Qué preocupaciones tienen Qué es lo que viven Porque muchos de ellos buscan una salida Y encauzar su rebeldía Hay que ir al encuentro de esos pibes Porque nosotros somos los verdaderamente rebeldes Los que pelean por terminar con este Estado Y todas sus injusticias de raíz Los que no nos conformamos con lo que es posible Y peleamos por hacer posible lo necesario Así lo demostraron durante toda la pandemia Los miles de secundarios en todo el país Como los estudiantes secundarios del colegio El Albert Thomas de la Plata La técnica 4 de Rosario O el polivalente de arte de Esteban Echeverría Que frente a la pandemia y la virtualidad Se organizaron a través de los cuerpos delegados de emergencia Por reuniones en videollamada Para organizarse para la lucha por computadoras Por bolsones de mercadería Y para que les llegue la tarea a todos nuestros compañeros Lo demostraron los miles de estudiantes De las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires Que cuando Macri y Vidal Quisieron recortar su formación profesional Coherentes con el modelo de un país que quieren imponer Donde da igual y quieren destruir A los técnicos al servicio del pueblo y la industria nacional Los pibes no dudaron un segundo en tomar las calles Y los hicimos retroceder Lo demostramos las pibas Nuestra generación La generación del ni una menos Que con el ejemplo de nuestras abuelas y nuestras madres Las pioneras Salimos a pedir justicia por Chiara Por Brenda Por Úrsula Y tantas otras que dejamos de cruzarnos los pasillos de la escuela Y se convirtieron en pedidos de justicia Y de la aclaración urgente De la emergencia nacional en violencia contra las mujeres Conformamos comisiones de la mujer en cada escuela Para contenernos Pero sobre todo para organizarnos Por presupuesto para educación sexual integral en todos los años Gabinetes psicopedagógicos Guarderías Y protocolos en caso de violencia, acoso y abuso Porque ya lo demostramos Con la gran marea verde que inundó las calles por el derecho al aborto Que las mujeres estamos dispuestas a conquistar la mitad del cielo Lo demostraron los cientos de estudiantes Que en este frío invierno Salieron con frazadas y ollas A cortar las calles en Solano En La Plata En Neuquén Y en Rosario Exigiendo calefacción Y comedores al Ministerio de Educación Porque con frío y hambre no se puede estudiar Y lo siguen demostrando Todos los días Los cuerpos de delegados y las asambleas de curso en cada aula Que lejos de lo que nos quieren hacer creer Que la política la hacen los de arriba Esos que pretenden que depositemos nuestra esperanza De una vida mejor en una urna Los pibes y pibas Discutimos con hasta el último de nuestros compañeros Porque queremos protagonizar Nosotros también somos parte de la política Y construimos la esperanza de la organización Para que esta crisis que vivimos La paguen quienes se la fugaron en pala Y no recaigan las espaldas de los que menos tienen En un país Donde nos meten la droga Está en la escuela Y con la plata del progresar Hacemos vaquita en el aula Para que todos tengan algo que comer Crece la incertidumbre Crece la preocupación Porque este mundo es cada vez más una mierda Y crece la búsqueda de una salida a todo este lío Nosotros planteamos una salida Una salida profunda Que permita liberarnos de esos dos monstruos Que nos oprimen como pueblo Que son el latifundio y la dependencia Una salida Donde seamos nosotros los dueños de nuestro propio destino Una salida Que termine con la joda de unos pocos A costa de la miseria y el dolor de millones Puedo asegurar Como a muchos compañeros y compañeras Escuché decir Muchas veces Que la JCR fue lo mejor que nos pasó en la vida Como decía Neruda Nos ha hecho ver la claridad del mundo Y la posibilidad de la alegría Afirmo que es así Porque este partido nos dio una razón Una razón para levantarnos todos los días de la cama Y seguir peleándola en este mundo Que nos golpea todos los días Esa razón es la lucha por la revolución Y durante estos 50 años Podemos decir con orgullo No como otros Que no abandonamos esa razón Durante todos estos años Hemos crecido de a miles Pero queremos seguir creciendo Queremos ser miles más Para llegar a millones Porque el camino es largo y duro Compañeros Y para este gran objetivo Se necesita un gran partido Y una gran juventud Dispuesta a ser vanguardia En todos los terrenos Por eso quiero invitar A todos aquellos que hoy están acá Y aún no se sumaron Que se sumen Que sean parte de esta pelea Que tomen en sus manos La pelea por la revolución Porque como dijo un compañero Muy grosso Del central de nuestro partido Porque si tiene algo Esta juventud Es que aprende mucho De nuestros viejos Es lo único Y más valioso Que tenemos Para ofrecerles Un puesto de lucha Para cambiar Todo lo que tenga Que ser cambiado Esto es lo que somos Esto es lo que pensamos Por esto luchamos Y a eso vamos Viva los 50 años De nuestra queridísima Juventud revolucionaria Viva el Partido Comunista Revolucionario Viva la juventud Real del partido De Otto Vargas Muchas gracias Muchas gracias Camarada Valentina Por tus palabras Queremos saludar también Y agradecer A la gran delegación De los compañeros Y camaradas Que son parte Del comité central De nuestro partido Comunista revolucionario También queremos Agradecer A quienes se encuentran Presentes hoy Junto a nosotras Y nosotros Compañeras Y compañeros Con quienes venimos Recorriendo un camino De lucha Peleando por las necesidades Populares Y poniéndole un freno A la derecha reaccionaria A quien le vamos a impedir Que vuelva a gobernar Los destinos De la patria Ellos son Una delegación importante Del movimiento Evita Encabezada por Gildo Honorato Alejandro Peluca Gramajo Ornella Rafael Villanueva Y Jonathan Tea También está presente La comisión interna De Hacendar De la UOM De Villa Constitución Un aplauso para ellos Por favor Miguel Calabrese Del Fonga Fernanda Gil Lozano De la UNESCO La comisión interna De Mondelés El Chucky Menéndez La juventud De Barrio De Pie Queremos agradecer Y saludar La presencia De nuestro querido Compañero Juan Carlos Alderete Miembro del comité central De nuestro partido Coordinador nacional De la corriente Clasista Y combativa Y diputado nacional Por el PTP En el frente De todos Vamos a proseguir Con otro De los oradores De este hermoso acto Le vamos a dar la palabra A nuestro camarada Alejandro Secretario general De la JCR De Jujuy Miembro del comité central Y referente Del movimiento Ni un pibe menos Por la droga Camaradas Compañeros Compañeras Amigos Amigas Quiero arrancar Brindando un gran homenaje A los mártires De nuestra querida JCR A quienes dieron la vida En la lucha antigolpista Y en la lucha contra la dictadura genocida Quiero nombrar A Manuel Guerra A Normita Nassif Y con ellos A todos los ejemplos A todos los faros Que tiene esta gloriosa juventud A su vez Quiero nombrar también Con esto es nombre Sintetizar A todos esos jóvenes Que dieron la vida En la lucha popular Que el 28 de julio En nuestra provincia Se cumple un año más Del asesinato De Félix Reyes De Ariel Farfán De Juan Velázquez De Alejandro Farfán Jóvenes que le pusieron El pecho A las balas de plomo Y que lograron Arrancarle la tierra Al genocida Blackier Con un homenaje fuerte Para ellos Y con ellos A todos los luchadores Y luchadores populares Que dieron la vida Por la liberación Nacional y social Hoy se nos infla el pecho Compañeros y compañeras Se nos infla el pecho De orgullo Al realizar este acto Con mucha alegría Festejamos Y explotamos Ferros Camaradas Pero no sólo Con mucha alegría Sino con mucho compromiso Por seguir transformando La realidad De millones de pibas Y pibes De nuestro país Un país En el cual El 60% Vive en condiciones De pobreza E indigencia Hoy somos castigados De forma feroz Por una inflación Que nos castiga A diario El hambre Las drogas Y la violencia Hacia nuestras pibas Son cotidianas Y crecen desenfrenadamente En las barriadas Y en cada rincón De nuestro país Por eso hoy Decimos que la deuda Es con las pibas Y los pibes Compañeros No con el FMI Basta de priorizar Basta de legitimar Basta de decir que sí A la estafa De una deuda macrista La deuda es con nosotros Compañeras y compañeros No puedo dejar De contarles Que en nuestra provincia Esta situación Se agrava Por la decisión De un gobernador Gerardo Morales Que hoy responde A las necesidades Del pueblo jujeño Con más represión Con persecución Con allanamiento Con un código Contravencional Fascista Que ayer Golpeó Las puertas Y entró A las casas De los compañeros De los movimientos Sociales Hoy decimos Basta de ese código Contravencional Abajo Esa ley fascista Que persigue Que encarcela Y que quiere Quimilinarizar La protesta En una provincia En una provincia A la que quiere Transformar En un feudo Una provincia En donde se expulsan Productores Y pequeños Campesinos Para cultivar Miles de hectáreas De marihuana Para el negocio De la familia Con el hijo Como encargado De ese negocio Basta 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 Gerardo Morales Abajo El código Contravencional Y la semana Que viene Vamos a una Gran jornada En la provincia Para bajar A patada A ese código Fascista Compañeros Desde nuestra Juventud Y desde nuestro Partido Afirmamos Que en estos Últimos años En la Argentina Pasó de ser Un país De tránsito Para pasar A ser un país De producción Y consumo De droga Sumándole A este estado Podrido De la oligarquía Y del imperialismo El negocio Del narcotráfico Desde las crisis Del 2001 Una desocupación Estructural Sobre todo En el interior De nuestro país Fue acompañada Por la instalación Del narcotráfico En nuestros barrios Y en nuestros pueblos La droga Se fue instalando En nuestras barriadas Usaron a los jóvenes En grupos de choques Para sus negocios Nuestra JCR Fue la respuesta A eso A esta realidad Y a esta realidad Avanzamos Poniendo en marcha Un gran movimiento De masas El movimiento Ni un piga Y piga Menos por la droga Como nos indicó Como nos indicó Ese gran maestro De la revolución Nuestro querido Otto Vargas Las nuevas generaciones Iremos encontrando Los caminos De aproximación A la revolución En Argentina Y por eso Pusimos en marcha Este gran movimiento Con la juventud De la corriente Clasista y combativa Como su columna vertebral Este gran movimiento De lucha Contra la droga Los pibes Y la piba Le decimos No a la droga La droga Mata Compañeros y compañeras Este glorioso Movimiento Permitió Que cientos De pibes Y pibas De lo más profundo Del interior De nuestro país De lo más olvidado De las barrigadas De las ciudades Conozcan Nuestra querida JCR Tomando la política En sus manos Siendo protagonista De la construcción De esta herramienta Y hoy podemos decir Con orgullo Que muchos De esas pibas Y pibes Hoy están acá Levantando Una bandera roja Con la hoy Y el martillo Las clases dominantes Con ideas Reaccionarias Y otras disfrazadas De progresistas Espujan Profundizar Las drogas Como herramienta Como herramienta Para adormecernos Como herramienta Para enchalecar Nuestra rebeldía Avanzando Con sus proyectos Para criminalizar La juventud Para la baja De imputabilidad Para el gatillo Fácil Política Que impulsó Patricia Bullish Cuando fue Ministra De seguridad Que terminó Con los asesinatos De Santiago Maldonado De Nahuel Nosotros le decimos Que no lo vamos A dejar volver Compañeros Y compañeras No el gatillo Fácil Acá estamos Para plantar bandera No lo vamos A dejar volver Con su política Reaccionaria Hacia la juventud A la vez Compañeras Y compañeros Desde nuestra Práctica Cotidiana De la lucha En cada barrio En cada casa De atención En cada localidad Desde esa práctica Damos un debate Franco A los compañeros Con los que nos mudo Encontrando En la lucha Contra las drogas A esos compañeros Les decimos Que es posible Transformar la realidad De las pibes Y los pibes No estamos acá Para reducir daños Compañeros Estamos para construir Posibilidades Estamos para generar Protagonismo Estamos para dar Organización A los pibes Y a las pibas Porque conquistaremos Trabajo Educación Salud Deporte Y cultura Cuando borramos Del todo El narcotráfico Y a la droga De nuestra patria Y eso Lo vamos a lograr Cuando tuvemos Este estado Podrido De la oligarquía Y el imperialismo Y pongamos En pie Un nuevo estado De los trabajadores Y el pueblo Compañeros Somos El partido De Otto Varga Viva el PCR Viva los 50 años De nuestra gloriosa Juventud Comunista Revolucionaria Revolucionaria Ahora Y en todos Los momentos Siempre Salimos Un fuerte aplauso Para nuestro querido Compañero Alejandro En los últimos años Hemos perdido A queridos camaradas Que han aportado A la construcción De nuestro querido Partido Comunista Revolucionario A lo largo Y ancho Del país En cada pueblo Y ciudad Y en cada sector Claudio Spiguel Responsable Nacional De educación El negro Antonio Sofía De relaciones Políticas Nuestra camarada Clelia Íscaro Carmela Quien fuera Responsable De mujeres Oscar Rolando Navarro De Tucumán Conocido como Pedro Gutiérrez Dentro del partido Y el negro Oscar Monzón De Salta En ellos Que fueron miembros Del comité central De partido Mencionamos A todos los que Nos han dejado Estos últimos años Y claro No podemos dejar De mencionar A Otto Vargas Secretario general Del PCR Desde su fundación El 14 de febrero De 2019 Nos dejaba A la edad De 89 años Con él La clase obrera Y el pueblo argentino Así Como las revolucionarias Y revolucionarios Del mundo entero Perdíamos A uno De los más grandes Marxistas Lelinistas Maoistas De nuestros tiempos Otto Vargas Era un hombre De carne y hueso Como todos nosotros Quien a los 19 años Buscando un puesto De lucha Para cambiar el mundo Se hizo comunista Y desde ese entonces Trató de ser un comunista Como decía él En los años Que Otto Dirigió el PCR Peleó para que El partido Y su JCR Mantuvieran en alto Las banderas Del marxismo Leninismo Maoismo Integrándolas Con la realidad De la revolución En la Argentina Y estuvo a la cabeza De las grandes Batallas políticas Y teóricas Que protagonizamos Como afirmó El camarada Jacinto Roldán En su despedida La historia De Otto Vargas No se ha terminado De escribir Porque a un comunista A un revolucionario No se lo juzga Solo por lo que Ha hecho A lo largo De toda su vida Militante Sino Por lo que deja Ahora sí Vamos a compartir Un video Para homenajear A Otto Vargas Compañeros Tantas veces Nos dieron Por muertos A los comunistas Esta sociedad Podrida Capitalista Genera Seguirá Generando Luchadores Combatientes Que van a luchar Hasta que sea Desfrutada Encuentro El socialismo Y el comunismo En todo el mundo Compañeros La revolución Es un drama Que no comienza Por el último acto Comienza Por el acto Inicial Que es El camino De aproximación ¿Cuáles serán Los caminos De aproximación A la revolución En la Argentina Millones De pobres Que luchan En todo el mundo Y ustedes Y los pueblos Aquí que estamos En el combate Encontraremos El camino Compañeros Hasta el triunfo De la revolución Yo deseo Que triunfemos Y solo me queda Decir Viva el aniversario De la gloriosa Juventud Concentaje Juventud Que triunfemos ... ¡Voto acá! ¡Hala la victoria siempre! Gracias. Presidente Peña de Bahía, por favor, acercarse al escenario. Queremos agradecer la presencia de los compañeros y compañeras de la JCR de Uruguay, de la UJR de Brasil y de la Juventud del Partido de Paraguay, Piajurá. Nos acercan un saludo desde la Juventud Paraguay-Piajurá. Saludamos por su 50 aniversario la Juventud Comunista Revolucionaria de la Argentina. Reconocemos su gran labor de lucha, su historia y su indiscutible compromiso con el pueblo y la juventud argentina. Esperamos continuar y seguir fortaleciendo la relación fraterna que venimos construyendo hace años. Consideramos que el internacionalismo es clave porque el mundo debe cambiar para que podamos lograr nuestro anhelado objetivo de que ninguna nación tenga explotados ni explotadores. Felicidades, camaradas, por sus 50 años de lucha. Hasta la victoria siempre. También nos acerca su saludo desde la Juventud Comunista Revolucionaria del Uruguay. Saludamos y estamos felices de estar con ustedes en este gran aniversario y que serán muchos más. Enviamos un saludo fraterno e internacionalista a una organización hermana en camino revolucionario. Perdón, a una organización hermana de que hemos aprendido mucho en estos años. Y un ejemplo de lucha y organización. En este contexto de luchas en América Latina es necesaria la unión de los pueblos con una perspectiva revolucionaria, popular, agraria, antiimperialista, en marcha, ininterrumpida, al socialismo y comunismo. Felicidades por el 50 aniversario. Viva la juventud comunista revolucionaria. Arriba los pueblos que luchan. Juventud comunista revolucionaria del Uruguay. También están presentes la Federación Nacional de Clubes, la Asamblea de Inmigrantes Paraguayos en la Argentina, Claudio de la Pastoral de Adicciones, la Juventud de la Martín Fierro, una delegación de la Celeste y Blanca de la Alimentación, compañeras y compañeros del Cuerpo Delegado del Astillero Río Santiago. Ahora sí, invitamos a compartir unas palabras a Guadalupe, compañera parte del Comité Zonal de La Plata, Berizo y Ensenada y responsable nacional de la Juventud de la Federación Nacional Campesina. Buenas tardes, camaradas, en esta tarde de fiesta. El 9 de abril de este año se cumplieron 50 años desde que en 1972 el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina decidió fundar su juventud, la JCR, una herramienta para que los jóvenes seamos protagonistas de la lucha por la revolución. Siento orgullo y felicidad al ver este estadio como lo veo, porque es el reflejo más grande y real de lo que somos. Acá está la juventud de los barrios, de las fábricas, de los campos, los estudiantes y cada uno de los jóvenes que luchan por cambiar la realidad. Orgullo de formar parte del PCR y la JCR, el único partido en la Argentina que lucha por la revolución, el único partido en la Argentina que lucha por que seamos nosotros, los humildes, los de abajo, los pobres, los ignorados, los que tomemos la política en nuestras manos. Un ejemplo de lo que peleamos como partido y como juventud es lo que pasó en el histórico Congreso de la Federación Nacional Campesina. Arrancamos homenajeando a Mártires López, originario cuón, dirigente de los pueblos originarios de Chaco, fundador de la Unión Campesina de Chaco y dirigente del Partido Comunista Revolucionario, quien luchó por la revolución hasta el último segundo de su vida, quien nos marcó un camino y que fue uno de los precursores y fundadores de nuestra querida FNC, marcando un camino de lucha, dejándonos una herramienta a la cual hoy nos abrazamos más firmes que nunca. Nos demostró que los campesinos pobres, que los originarios, que los olvidados e ignorados tenemos voz y peso para dar vuelta el viento y que sopla a nuestro favor. Un Congreso en donde expresamos que esa esperanza de que las cosas cambien la tenemos nosotros en nuestras manos, discutiendo la política y profundizando la lucha en las calles y que no vamos a agachar la cabeza. Donde los compañeros y jóvenes planteamos que la FNC es una herramienta de lucha para los campesinos pobres. Se contaron las angustias que hoy vivimos de no poder seguir produciendo, que tenemos que profundizar la lucha para pelear por el acceso a la tierra y por la reforma agraria. Identificamos y responsabilizamos a ese sector imperialista y terrateniente que es el responsable de nuestro sufrimiento. Emoción de los compañeros de tomar la política en sus manos y de que seamos cada vez más los campesinos organizados. Nos fuimos con el desafío de ser más y más organizado, con metas concretas, con un plan de lucha para poder seguir produciendo y luchar por el acceso a la tierra. En estos últimos años, cientos de campesinos pobres fuimos expulsados de los campos, pero también fuimos tomando las tareas de la organización en nuestras manos, que nos permitieron el crecimiento y desarrollo de la Federación Nacional Campesina. Nosotros, como jóvenes comunistas revolucionarios, tenemos que sentir orgullo de lo que impulsa la FNC en su línea y saber que desde el partido impulsamos esta línea, de que seamos los campesinos pobres los que podamos tomar la política en nuestras manos. Y que no nacimos solamente para agachar el lomo, sino que también existe otra salida y que se llama revolución. Como jóvenes campesinos, estamos acostumbrados a que amanezca y salir a trabajar al campo, a bancarnos el frío, a bancarnos el calor, a cambiarnos para ir a estudiar y cuando llegamos a casa salir corriendo para el campo. Estamos acostumbrados a ver la angustia de nuestros padres, que al ver que el sueño de tener su tierra propia está cada vez más lejano. Hoy incluso vemos a nuestros padres con lágrimas en los ojos por no poder seguir produciendo. Pero que en medio de todo esto, conozcamos al PCR y su JCR, una juventud comunista revolucionaria que nos ha enseñado y que aprendemos día a día de que no todo está dicho ni todo está escrito. Que somos nosotros los campesinos pobres, los jóvenes, los obreros, los estudiantes y todos los sectores populares que tenemos en nuestras manos la decisión de que esto algún día termine y de que un día la revolución se lleve a cabo. Quizás la veamos, quizás no, pero no vamos a dejar de luchar hasta ese día. A los jóvenes nos quieren hacer creer que no existe otra salida, pero sabemos que sí, que sí existe otra salida y que esa salida es la revolución y que vamos a luchar hasta el último día de nuestras vidas por esa salida, como lo hicieron cada uno de los mártires que hoy no están acá, pero que nos dejaron la huella para que nosotros sigamos transitando ese camino. Una huella que tiene historia, una huella que tiene sangre, y por eso y por mucho más nosotros no olvidamos ni perdonamos. La lucha por la revolución no es fácil, no es corta, no es sencilla, pero lo vamos a lograr y no la vamos a abandonar como no lo hicimos durante estos 50 años. Música Somos esa juventud a la que nos quieren hacer creer que no tenemos un futuro. Y sabemos que eso no es así porque existe el PCR y su JCR. Nos quieren hacer creer que somos los de abajo los responsables por lo que pasa, pero no es así y nosotros lo sabemos bien. Por eso hoy estamos acá. Ese es nuestro desafío y nuestro deber, ofrecer a cada compañero la JCR, un puesto de lucha y una herramienta para pelear y cambiar la realidad de fondo. Sabemos que sin una revolución nada va a cambiar. Podrán haber gobiernos buenos, menos buenos o más malos. Pero en fin, mientras este sistema sigue, nosotros vamos a seguir sufriendo. El camino hacia la revolución no es el más fácil ni el más corto, pero sí es la solución a tanto sufrimiento de nuestro pueblo. Tenemos que pelear la más amplia unidad. El movimiento campesino tiene que confluir con el movimiento obrero, con los estudiantes y demás sectores populares para luchar por la revolución. Tenemos una historia gloriosa y con el ejemplo de nuestros mártires y el legado que nos dejó Otto Vargas y el esfuerzo de miles de miles a lo largo y a lo ancho del país, avanzamos y vamos por más. Viva el Partido Comunista Revolucionario y viva su juventud comunista revolucionaria. Queremos contarles que este acto va a cerrar a pura fiesta con música en manos de la que te cumbió y la sana Alberto Ban. Y también queremos compartir con ustedes el saludo que nos hacen llegar desde la Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. La Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes saluda y abraza a la juventud comunista revolucionaria en el acto por los 50 años de su creación. Con la guía del Partido Comunista Revolucionario y de Otto Vargas han formado un destacamento de jóvenes que luchan al servicio del pueblo por su liberación. Han sido protagonistas de grandes luchas como el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, el mendozazo, el rocazo. Fueron parte importante de los enfrentamientos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Nos han acompañado desde siempre en la lucha por verdad y justicia por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Son un destacamento permanente en las rondas en Quilmes todos los cuartos viernes de cada mes. Necesitamos miles de jóvenes en toda la Argentina que lleven adelante la lucha contra la impunidad de ayer y hoy y digan no a la persecución a la corriente clasista y combativa y las organizaciones sociales. Y por la apertura... Y por la apertura de todos los archivos de la dictadura. Un abrazo fraternal con el orgullo de saber que tenemos una fuerza en la juventud que continuará la lucha por la Argentina que soñaron nuestros 30.000. Comisión permanente de homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. Ahora nos va a dirigir la palabra Jessy, integrante del comité zonal de la JCR de Matanza y referente de la juventud de la gloriosa corriente clasista y combativa. Un fuerte aplauso. Buenas tardes compañeros y compañeras. Nos encontramos aquí reunidos para festejar los 50 años de nuestra querida juventud comunista revolucionaria que hace 5 décadas nos enseña a luchar para cambiar la realidad y organizarnos para cambiar todo el ajuste que estamos sufriendo en los barrios. Disculpen, ven compañeros, la primera vez que paso a hablar. Estoy súper nerviosa. Pero nada, compañeros, compañeras, hoy nos encontramos aquí festejando estos 50 años de nuestra querida juventud. Es un orgullo enorme estar acá viendo todos los compañeros o compañeras que nos estamos organizando para cambiar la realidad que vivimos padeciendo en los barrios, ¿no? Los jóvenes cumplimos un rol fundamental en los barrios, en los comedores, en las ollas populares, en los merenderos, en las casas de atención y acompañamiento comunitario, sacando a los pibes y las pibas de la esquina que están sufriendo el flagelo de la droga. Sabemos, compañeros y compañeras, que este sistema nos quiere encallar, que este sistema quiere que estemos aplacados, que no nos organicemos, porque saben que sin la juventud nos organizamos en cada barrio, en cada provincia, en cada ciudad. Sabemos, sabemos, tienen miedo, ¿no?, que nos organicemos y que peleemos y que no nos saquen de las calles, ¿no?, compañeros. Peleamos contra el gatillo fácil, nos organizamos, ¿no?, en cada barrio, en cada sector para pelear con este ajuste que sufrimos los pibes en la esquina, con el Matanza, ¿no? Tenemos dos casos muy emblemáticos, que es Luca Verón y Luciano Rugas. Acompañamos esa lucha. Esto es lo que nuestro partido nos enseña a organizarnos y a pelear la realidad que venimos padeciendo hace años. Estamos donde tenemos que estar, ayudando al que tenemos que ayudar. Sigamos luchando, compañeros, y organizándonos para hacer la revolución. Nada más. Gracias, Jessy, por tus palabras. Nos envía un fuerte saludo Rodolfo Schwarz, secretario general del PCR del Chaco, diputado provincial por el PTP en el frente de todos. También está presente una delegación de Unidad Popular Nacional, Juan Pose, de la Juventud de la Unidad Popular Nacional. Leo Vázquez, secretario de Organización de ATE Provincia y secretario político de Unidad Popular de la Provincia de Buenos Aires. Joana Jiménez, secretaria de la Juventud de la CTA Nacional. Ahora invitamos a que nos dirija unas palabras el camarada Bruno, miembro del Comité Central de la JCR, del Comité Zonal de Santa Fe y referente del ALDE de Rosario. Compañeros y compañeras, qué alegría enorme ver este ferro repleto de compañeros que todos los días peleamos por hacer la revolución en la Argentina. Hoy reafirmamos que el comunismo está vivo en la Argentina porque existe el PCR y porque existe la gloriosa JCR. Me toca hablar de la universidad, una universidad que es ejemplo en el mundo y en América Latina y que su historia está atravesada por lucha, por resistencia y por revolución. También, aquella gesta histórica de la reforma universitaria de 1918 que se hizo al calor de la revolución rusa parió al movimiento universitario, al movimiento estudiantil argentino. Un movimiento estudiantil que peleó para que la universidad no sea solamente para unos pocos, sino que sea para todo el pueblo. Hoy recordamos esa gesta en las aulas, en la cursada, en las reuniones de los cuerpos delegados, en las asambleas, en todos los lugares, dando la pelea para transformar la universidad. Por eso la hemos defendido cada vez que las clases dominantes de este país la han querido atacar. La hemos defendido de la dictadura del 55, la hemos defendido de la dictadura del 66, la hemos defendido y hemos luchado contra el golpe en el 76 con el ejemplo de verdaderos héroes y patriotas, como lo son Gabriel Porta o Daniel Wiener y tantos otros y otras, mártires de la juventud comunista revolucionaria. Y siempre supimos que esa universidad y ese estudiantado tenía que estar junto a la clase obrera. Y por eso estuvimos y dijimos presente en el correntinazo, en el rosariazo, en el cordobazo y también en el argentinazo del 2001. Sin embargo, esa universidad también está al servicio de la superganancia de algunos pocos, de las grandes multinacionales. Una universidad moldeada para un país dependiente como el nuestro. Y eso, compañeros y compañeras, tiene responsables, rectores, decanos, facultades, universidades enteras, institutos, departamentos, cátedras y hasta inclusive planes de estudio que están digitados por los de arriba y no para cumplir con las necesidades de nuestro pueblo. Y por eso tenemos el desafío de transformar esa universidad. Una universidad que esté al servicio del pueblo y una universidad que realmente pueda estar en cada uno de los problemas que sentimos. Y para transformar esa universidad es necesario recuperar los centros de estudiantes y recuperar la fuga. Hoy, la gran mayoría de los centros de estudiantes y de la Federación Universitaria de Argentina están en manos de la Franja Morada. Que sirven a los intereses del macrismo. Una universidad, una federación paralizada completamente, que no es herramienta, que no pelea, que no hace protagonista a los cientos de estudiantes, a los miles de estudiantes en cada lugar para transformar verdaderamente la universidad y que por el contrario parece que termina sirviendo como trampolín político para unos pocos que encima quieren volver a gobernar en 2023. Por eso los comunistas tenemos esta tarea. Tenemos la tarea de recuperar los centros de estudiantes, tenemos la tarea de recuperar las federaciones y tenemos la tarea de recuperar la Federación Universitaria Argentina y sacársela a la Franja Morada y al macrismo, compañeros. Hoy, hoy vivimos un mundo convulsionado, vivimos un mundo atravesado por la guerra, un mundo en el que se agudizan las contradicciones entre los distintos imperialismos, un mundo que hace que millones y millones pasen hambre, que millones y millones no tengan trabajo y que inclusive sean millones los que pelean todos los días para llegar a fin de mes. Y en ese mundo está nuestra Argentina y en esa Argentina están los cientos de miles de estudiantes que todos los días pelean por seguir estudiando, pelean por ingresar a la universidad, pelean para poder recibirse y pelean contra alquileres por las nubes, pelean contra boletos imposibles, pelean con la falta de becas y pelean contra la falta de infraestructura. Una universidad que ya venía golpeada con el macrismo, que salió golpeada de la pandemia, ni hablar, y que hoy, lamentablemente, sufre nuevamente un ajuste por parte del Fondo Monetario Internacional. Al que nos volvió a llevar el macrismo y que hoy reafirma el gobierno. Nosotros en este acto, como dijo el compañero de Jujuy, queremos dejar bien en claro que la plata tiene que ser para la educación y no para el FMI. Es necesario cambiar el rumbo, compañeros, es necesario recuperar nuestra soberanía, la soberanía de nuestros ríos, de nuestro querido Paraná, de nuestros recursos naturales, de nuestro litio. Es necesario que todas esas riquezas estén a favor del pueblo y no se las lleven un puñado multinacionales. Y en eso, nuestra universidad ha jugado y juega un papel indiscutible, como lo ha hecho en otro momento. Para aportar profesionales y técnicos que estén al servicio del pueblo y de las necesidades de la gente. Intelectuales, docentes, investigadores que necesitamos para pelear por otra Argentina, porque, como dijo la compañera, la revolución no solo es posible, sino que es necesaria. Como dijo el Che, la técnica puede utilizarse para dominar a los pueblos, pero también puede utilizarse para liberarlos. Y es por eso, compañeros y compañeras, que tenemos que ir al encuentro de las grandes mayorías y enfrentar la idea que algunos nos quieren meter de que los jóvenes se derechicen. Nosotros acá estamos para decir que eso no es así. Nosotros estamos acá para decir que los jóvenes buscan un camino y buscan una salida a tanta mierda que viven todos los días. Y esa salida es con rebeldía y es por izquierda una salida que con el ejemplo de nuestros hermanos latinoamericanos, de Chile, de Colombia, de Perú, de Bolivia y de Ecuador y de tantos otros, tenemos que poder seguir adelante. Por último, compañeros, nuestros sueños son los sueños de los y las patriotas de mayo, son los sueños de nuestro querido Che Guevara, son los sueños de nuestros mártires, son los sueños de nuestro querido Tobargas y son los sueños de la clase obrera. Viva la revolución en la Argentina, viva los 50 años de la juventud comunista, revolucionaria. Fuerte el aplauso para nuestro querido compañero Bruno. Y al que no le gusta. Para seguir con la lista de oradores, en este momento vamos a darle la palabra a nuestra querida camarada Pisi, integrante del Comité Central de la JCR. Y secretaria del Comité Zonal de Mendoza, que vino ahí con su hinchada. Buenas tardes a todos y a todas. Es un inmenso orgullo para nuestra juventud estar hoy acá, celebrando el 50 aniversario de la gloriosa juventud comunista revolucionaria. Y yo quisiera felicitar a todas las zonas que juntaron peso por peso y con un enorme esfuerzo militante, llegaron ahí a Ferro y miren qué actazo que clavamos. Venimos de Mendoza, de una de esas provincias donde los gobernadores se creen patrones de estancia, atropellan nuestros derechos y empujan un modelo para que una minoría se enriquezca mientras pareciera que las mayorías estorbamos. En nuestra provincia, el gobernador Suárez y su jefe Cornejo impulsan una Mendoza maravillosa para los grandes bodegueros, para las grandes empresas y las multinacionales extranjeras. Nosotros decimos que la Mendoza maravillosa no es la que nos venden ellos y tampoco la que sale en los medios. Mendoza es maravillosa por su pueblo y por su lucha. Es maravillosa porque enfrentan las calles, el ajuste y la represión de la derecha. Es maravillosa porque pelea por tierra, techo, trabajo y agua. Es la de los movimientos sociales que enfrentan la pobreza y la desocupación. Es la Mendoza de los productores y las productoras que se esfuerzan y que se organizan para que su trabajo valga lo que debe valer. Y es la Mendoza caliente que a fines del 2019 se levantó en todo el territorio en defensa de la ley 7722, con históricas puebladas en defensa del agua y que derrotó los intentos de entregar nuestra cordillera y nuestros recursos. Y también es la Mendoza que enfrentó con solidaridad y organización comunitaria la política sanitaria de Suárez, que cerraba centros de salud y ponía por encima de nuestras vidas la riqueza de los empresarios. Es la Mendoza en la que cientos de pibas y pibes fuimos protagonistas y estuvimos al frente de comedores y merenderos, en las brigadas sanitarias y peleamos junto a nuestras compañeras más grandes la vacuna para las y los esenciales. Nosotros y nosotras conocemos muy bien el modelo de Juntos por el Cambio, de Cambia Mendoza en nuestro caso, porque se cambian el nombre, pero la esencia es la misma. Ajustar a nuestro pueblo, barrer las conquistas y derechos que hemos conquistado en la calle, entregar nuestra soberanía y profundizar la dependencia. Y por eso estamos convencidas de que el camino para enfrentarlos es la unidad y la lucha popular para que no vuelvan a gobernar la Argentina. Este acto es reflejo de miles de jóvenes que se rebelan ante las injusticias y que con protagonismo pelean por una vida mejor. Somos parte de la rebeldía de las barriadas, del campo, de las escuelas, la universidad y de las fábricas, que creen que es posible una política a favor de las mayorías. Y también somos de las rebeldes de nuestra provincia y del país, que están hartas de la violencia, que salen a las calles ante cada femicidio, o cada piba desaparecida. Somos parte de las miles que siguen peleando para que el ni una menos no sea solo una consigna y se haga realidad. Exigiendo a los gobiernos la emergencia en violencia hacia las mujeres para que se materialicen políticas urgentes, que cuiden y salven nuestras vidas. Somos parte de las promotoras, que en cada rincón del país acompañan y contienen a las mujeres y diversidades. Y también de la marea verde, que con la experiencia de lucha de quienes nos antecedieron en 2019 y 2020, copamos las calles y las plazas para que no haya ni una muerta más por abortos clandestinos. Y conquistamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Además, camaradas, tenemos la fuerza de los encuentros. Esa instancia única en el mundo donde miles protagonizamos y nos damos cuenta que no estamos solas. Y en la que muchas nos dimos cuenta que para terminar con tanta violencia hay que cambiar este sistema de mierda y que es posible hacerlo si estamos unidas. Como nos enseñaron nuestras viejas, como Clelia e Íscaro, es con el protagonismo de las obreras, de las desocupadas, de las campesinas, de las estudiantes y con las luchas de nuestro pueblo que vamos a lograrlo. Bueno, este año cumplimos 50 años y sostenemos la misma convicción con la que nacimos, ser una herramienta para la juventud en la lucha por la revolución en la Argentina. Y este estadio, encontrarnos hoy acá, es una muestra de que crece la rebeldía en la juventud y que es con esta rebeldía que podemos cambiarlo todo. Además, este acto es una piña al escepticismo, a las ideas que nos quieren meter, de que la salida es individual, de que la política es una mierda y que nos tenemos que acostumbrar a vivir como vivimos. Nosotros y nosotras decimos hoy acá que estamos convencides de que vamos a dar vuelta a todo, vamos a barrer este Estado podrido y construir uno nuevo donde gobiernen las mayorías. Porque aprendimos de Otto Vargas, de Manuel Guerra y de Mario Suso, que vale la pena pelear por el comunismo y vale la pena dar la vida por la revolución. Aguante la juventud comunista revolucionaria, aguante el partido de Otto Vargas, aguante el pueblo argentino en la lucha por la revolución. Gracias, camarada Pisi, por tus palabras. Ahora queremos compartir el saludo del camarada Jacinto Roldán, quien por cuestiones de salud no nos puede acompañar, que nos hace llegar en nombre del comité central de nuestro partido comunista revolucionario las siguientes palabras. Saludo a todas y a todos los camaradas de la juventud comunista revolucionaria que hoy realizan este acto celebrando su 50 aniversario. Felicitaciones a todas y a todos los que han hecho campaña para que se conozca la existencia de la juventud comunista revolucionaria en todo el país. Quiero decirles que nosotros somos, sencillamente, los que hace 54 años rompimos con la dirección del partido comunista cuando comprendimos que por su línea revisionista y su traición al Che Guevara se había convertido en una traba para la lucha por la revolución en la Argentina. El 6 de enero de 1968, con Otto Vargas a la cabeza, fundamos el PCR. Nacimos encabezando las luchas contra la dictadura de Honganía. Por esos años había otras fuerzas del campo popular que hablaban de reflujo, decían que para luchar había que esperar y nosotros sostuvimos, dijimos, que había un polvorín reseco bajo los pies de la dictadura de Honganía y trabajamos para que el polvorín estalle. Y el polvorín estalló. Participamos de grandes pobladas, el Correntinazo, el Rosariazo, el Rocaso y principalmente el glorioso Cordobazo que fue un verdadero boceto revolucionario para la clase oblera y el pueblo argentino. De esas luchas nos nutrimos y somos los que con Godi Álvarez y René Salamanca a la cabeza recuperamos las banderas del clasismo en el hemata de Córdoba. Encabezando las luchas fuimos ajustando la línea y el programa y en ese recorrido en 1972 desembarcamos en las playas del maoísmo. eso nos permitió tomar al marxismo, leninismo, maoísmo como la base teórica del partido que como ciencia de la revolución tenía y tiene que ser estudiado. También comprendimos que la doctrina no es un recitado es una guía para la acción que se integra a la realidad de cada país y fuimos aprendiendo desde la realidad de los procesos que el centro de nuestro de nuestra política era y son las grandes masas. En la década del 70 había fuerzas que hablaban de la revolución eran tiempos donde por distintos caminos se peleaba por la revolución por eso es bueno ubicar que en la década del 70 fue muy grande el auge revolucionario de masas solo entendiendo la magnitud del auge revolucionario que conmovió los cimientos del estado oligárquico imperialista solo a partir de esto se podrá entender la magnitud y la profundidad del terror fascista del revanchismo de las clases dominantes principalmente para frenar ese auge revolucionario las clases dominantes ahogaron a sangre y fuego ese inmenso auge y fueron 30.000 los detenidos desaparecidos nosotros encabezamos la lucha antigolpista y frente a la dictadura fascista de Videla Viola nos quedamos en Argentina encabezando la resistencia popular el ejemplo de nuestros mártires de nuestros desaparecidos nos llena de orgullo todos ellos y todos los camarados camaradas que murieron estos 54 años son nuestra bandera y nosotros no olvidamos porque el olvido es traición también aprendimos que la lucha de clases existe existirá y es impiedad existen explotadores y opresores y existen explotados y oprimidos y nosotros compañeros y compañeras fundamos al PCR y su JCR para luchar hasta terminar con los explotadores y opresores y este desafío sigue abierto hoy en un momento histórico distinto la juventud busca caminas hay una huella trazada transitando esa huella el PCR y su JCR trabajan entre las masas y en todos los movimientos de los que somos parte para que el creyente protagonismo popular se eleve a un nivel superior y podamos abrir el camino liberador entendemos que no hay revolución posible sin un partido de vanguardia reconocido por las masas obreras campesinas y populares forjado en años de lucha dura y difícil el PCR y su JCR existen y están de pie y mantenemos en alto las banderas del marxismo leninismo maoísmo y vamos por más y vamos por más un gran abrazo queridas y queridos camaradas viva el partido comunista revolucionario y viva la juventud comunista revolucionaria muchas gracias camaradas Jacinto Roldán por sus palabras desde su fundación la juventud comunista revolucionaria tuvo distintos secretarios generales queremos saludar y darle un fuerte aplauso a quienes estuvieron a la cabeza de nuestra juventud el camarada Ricardo Fierro Guillermo Fortuna quien falleció hace ya varios años Luciano Orellano y Manuel Ríos quienes son miembros del comité central de nuestro querido partido y para cerrar los oradores de esta noche y de este gran acto invitarnos a dirigirnos las palabras a Luciano Álvarez secretario general secretario general de la juventud comunista revolucionaria y miembro del comité central del PCR con mucho trabajo y el esfuerzo de miles de camaradas a lo largo y a lo ancho del país hoy podemos celebrar el aniversario de la juventud comunista revolucionaria llenando ferro quiero saludar en primer lugar a los camaradas y las camaradas del comité central de nuestro querido partido y agradecer a los compañeros y a las compañeras a los amigos y a las amigas de otras fuerzas políticas y a las delegaciones de la juventud de los partidos hermanos de Uruguay Paraguay y Brasil por acompañarnos en este acto llegamos desde todo el país para celebrar que cumplimos 50 años con orgullo cumplimos 50 años luchando por la revolución junto a la clase obrera y el pueblo argentinos 50 años en los que no nos vendimos y 50 años en los que no nos pudieron quebrar 50 años luchando por los mismos objetivos por los que nacimos en este mundo la invasión del imperialismo ruso ucrania sigue conmoviendo al mundo y muestra la peor cara del imperialismo ruso encabezado por el fascista Putin reivindicamos la heroica resistencia del pueblo ucraniano porque como dijo el Che Guevara sentimos como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo todos los imperialismos todos los yanquis los rusos los europeos y también los chinos que aunque muchos intenten maquillarlos son tan imperialistas como los demás disputan el control del mundo a costa del sufrimiento de los pueblos y ponen peligrosamente al mundo al borde de la tercera guerra mundial ante eso lo que crece es la rebeldía de los pueblos y las luchas de la juventud argentina son parte del polvorín de luchas que recorre el mundo y recorre América Latina en nuestro país millones de pibes y pibas son descartables para las clases dominantes son empujados a vivir en la pobreza en la miseria y en la marginación en condiciones muy malas con un presente de mierda y sin perspectivas de que si no luchan el futuro mejore millones viven hacinados en barrios populares en villas y asentamientos sin acceso a la educación ni al trabajo crecen en medio de la violencia el narcotráfico y la guerra entre bandas esa es la realidad en la que condenan a vivir a la gran mayoría de la juventud argentina esa es la realidad que hace que el consumo de drogas crezca de manera alarmante en nuestros barrios y esa es la realidad que nosotros peleamos todos los días por cambiar y para hacer frente a ese drama que vive millones en todo el país crece ese gran movimiento que es ni un pibe menos por la droga y que la le describió recién muy bien que se extendió en todo el país y que junto con la juventud de la corriente clasista y combativa son una herramienta que miles toman en sus manos para luchar por trabajo salud educación cultura y deporte para todos y todas en esta Argentina los que consiguen trabajo lo hacen en condiciones de super explotación con contratos basura y por salarios miserables en el campo los que no son expulsados de las quintas trabajan de sol a sol para poder llevar un plato de comida a sus casas en esta situación y en este mundo desde la juventud comunista revolucionaria no nos quedamos esperando nos pusimos a la cabeza de las luchas y con una línea avanzamos y crecimos por eso que en nuestro país exista una juventud comunista revolucionaria que avanzó que creció que está en todo el país que puede hacer este gran acto y que se propone ser de masas no es una cosa más mucho dijeron ya los compañeros y las compañeras que hablaron antes sobre el papel que jugamos en las luchas en el movimiento obrero en los barrios entre los campesinos y las campesinas y entre los y las estudiantes avanzamos por los aciertos del comité central de nuestro partido en el último tiempo avanzamos gracias al esfuerzo militante de miles de compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país y avanzamos por el papel que jugamos en las luchas nuestras compañeras que están a la cabeza de las luchas en cada uno de los lugares y además fueron protagonistas del ni una menos contra la lucha contra los femicidios y por la emergencia en violencia fueron parte de esa inmensa marea verde que conquistó la ley de interrupción voluntaria del embarazo y son parte de ese extraordinario movimiento de mujeres que es faro para América Latina y el mundo somos parte de los contingentes de jóvenes campesinos y campesinas que se van organizando en la juventud de la Federación Nacional Campesina y fueron protagonistas de ese extraordinario quinto Congreso Nacional que se hizo en Berazategui hace unos días somos parte de los jóvenes que pelean por salario y mejores condiciones de trabajo como en Mondelés el Astillero Río Santiago y otras fábricas quiero pedir un aplauso para los compañeros y las compañeras de la lista celeste del Astillero Río Santiago que hoy están acá de festejo porque el jueves se realizaron las elecciones de delegados de todas las secciones del Astillero y consiguieron más delegados y delegadas de la corriente clasista y combativa del partido y de la juventud más delegados para seguir defendiendo el Astillero para seguir peleando la unidad en las calles para seguir peleando por trabajo y por un Astillero 100% estatal con el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras somos la juventud del partido comunista revolucionario y eso para nosotros es un gran orgullo en el 68 Otto Vargas se encabezó junto a otros compañeros del partido y a un gran contingente de la juventud la ruptura con el viejo partido comunista que por su línea revisionista había abandonado las banderas de la revolución había traicionado al Che Guevara en Bolivia y se había transformado en una traba para la lucha por la revolución en la Argentina Otto Vargas es un ejemplo para todos nosotros porque dedicó toda su vida a la lucha por la revolución en la Argentina y a construir el partido comunista revolucionario somos los herederos de esa juventud que hizo el Cordobazo la que fue parte de la lucha antigolpista y después se quedó en el país para enfrentar la dictadura fascista de Videla Viola queremos reivindicar en este acto la memoria de nuestros mártires queridos aquellos jóvenes que dieron su vida heroicamente cuando nuestro partido denunció lo que se venía en la Argentina y llamó a unirse organizarse y armarse para enfrentar el golpe de estado que se avecinaba contra Isabel Perón a esos compañeros que fueron asesinados por las bandas a los golpistas y a los mártires que cayeron luego en la lucha contra la dictadura Manuel Guerra Miguel Magnarelli y Luis Márquez son nuestro ejemplo no los olvidamos no perdonamos y no nos reconciliamos y seguimos exigiendo justicia como lo hicimos hace unos días en el inicio del juicio atlético Banco Olimpo que nos movilizamos por la desaparición de nuestro querido camarada Quebracho reivindicamos también a los que combatieron heroicamente al imperialismo enfrentando al imperialismo inglés en Malvinas porque esa es una herida abierta y a 40 años de la guerra seguimos reclamando nuestra soberanía sobre la sigla como lo hicimos el 2 de abril en unidad en la embajada inglesa en el año 96 Otto Vargas lanzó la consigna por un argentinazo que imponga otra política y otro gobierno y la JCR jugó un papel destacado en las luchas contra el hambre de Menem combatió el 19 y 20 de diciembre del 2001 y fue protagonista del argentinazo esa extraordinaria pueblada nacional que por primera vez en nuestra historia echó un gobierno después compañeros y compañeras nuestras jugaron un papel clave en la rebelión agraria y federal del 2008 y orgullosamente encabezamos la lucha contra el doble discurso kirchnerista con el triunfo del gobierno de Macri desde el principio fuimos parte de los cientos de miles que enfrentamos en las calles su política que arrojó a millones a la pobreza a la miseria y a la desesperación enfrentamos en la calle al macrismo y fuimos parte de esa nueva izquierda de los cayetanos que con la unidad de la corriente clasista y combativa barrio de pie y el movimiento Vita se fue fortaleciendo en la lucha desde esas luchas y desde las calles fuimos parte de la constitución del frente de todos y de la derrota electoral de Macri el frente de todos surgió como una necesidad de la clase obrera y el pueblo para derrotar a Macri con el nuevo gobierno del frente de todos fue un gran acierto del comité central de nuestro partido encabezado por Jacinto Roldán en enero del 2020 haber dicho que éramos parte del frente pero no del gobierno porque no nos consultaban las decisiones pero también porque éramos conscientes que en el frente de todos golpeamos juntos con sectores con los que teníamos y con los que tenemos un solo punto de acuerdo que fue y es derrotar a Macri y a los macristas y hoy evitar que vuelvan al gobierno en el frente de todos del que somos parte hay cosas con las que no estábamos y con las que no estamos de acuerdo que con independencia siempre las dijimos y las vamos a seguir diciendo por eso nos opusimos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estuvimos en las calles cuando se aprobó e hicimos 170 piquetes en todo el país contra ese acuerdo y nuestros compañeros diputados votaron en contra a lo largo de nuestra historia siempre partimos de las necesidades de las masas y nunca en ningún momento salimos de las calles y aunque eso estuvo y está en discusión nunca abandonamos las calles ni durante el kirchnerismo ni con Macri ni ahora tampoco con el frente de todos y eso para nosotros es un orgullo en la lucha contra la pandemia miles de pibes y pibas que venían de batallar contra el macrismo en las calles dieron un paso al frente para organizar el protagonismo popular y la solidaridad para enfrentar el impacto de la pandemia en los barrios con un gran protagonismo popular en los comités de crisis se multiplicaron los comedores se armaron ollas populares y jugaron un papel extraordinario los compañeros de la juventud de la corriente y un pie menos por la droga fueron claves también las brigadas sanitarias de estudiantes que pusieron sus conocimientos al servicio del pueblo como en la facultad de medicina de la plata y otros lugares nosotros tomamos en nuestras manos la línea trazada por el comité central de nuestro partido y peleamos la organización popular y el protagonismo de las masas como parte central de la lucha política donde muchos veían asistencialismo o tercerización de no sé qué cosa nosotros vemos organización popular y protagonismo de las masas y nosotros apostamos a eso para que las masas no deleguen y sean protagonistas porque ese es el centro de nuestra política que las masas sean protagonistas y en ese camino hagan suya la línea del partido y de su juventud durante la pandemia ese proceso fue para muchos y muchos la puerta de entrada de la política para muchos compañeros que hoy están acá presentes nosotros creemos que las masas avanzan a través de su propia experiencia en la lucha y a través de esa lucha van ganando confianza en sus propias fuerzas para dejar de delegar la política y tomarla en sus manos por eso fueron tan importantes los comités de crisis que se armaron y por eso es tan importante la tarea de armar y fortalecer los cuerpos delegados en la fábrica en los parajes y en las quintas los cuerpos delegados por manzana en los barrios y los cuerpos delegados en las escuelas y en las universidades porque desde ahí donde se empujan asambleas e instancias de democracia directa las masas pasan a discutir todo y en determinado momento pueden transformarse en organismos de doble poder esas herramientas son las que permitieron la organización y la movilización de las masas esas herramientas permitieron al pueblo organizarse en su lucha para resolver la comida la salud y la conectividad para seguir estudiando eso para nosotros es política porque no aceptamos que la política la hacen los políticos de saco y corbata y las masas delegan las masas luchando por sus necesidades eso también es política eso es nuestra política los movimientos populares avanzaron porque avanzó ese protagonismo popular y la lucha por eso hoy desde el macrismo principalmente pero no solo desde el macrismo nos atacan y nos ponen en el blanco nos persiguen como la semana pasada lo hicieron con nuestra querida corriente clasista y combativa o al conjunto de los movimientos populares en Jujuy nos atacan y nos ponen en el blanco para dividirnos para sacarnos de la calle para hacer que pase el ajuste que plantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para sacarnos del medio pero desde acá le decimos como lo hicimos en la jornada de lucha del jueves en todo el país basta de perseguir a los movimientos sociales déjense de joder y no jodan con la gloriosa corriente clasista y combativa nosotros somos comunistas y esa es la base de todo lo nuestro y de todo lo que hacemos nosotros luchamos por la revolución y por el comunismo sabemos que esa es una lucha larga y que no es una pelea fácil somos comunistas porque luchamos por el fin de la explotación del hombre por el hombre por el socialismo y por el comunismo y lo hacemos guiado por una doctrina científica que como decía Lenin es una ciencia porque es exacta y por eso tenemos que estudiarla ante los reaccionarios los revisionistas y los renegados del marxismo que de todos lados mienten e inventan teorías berreta con el objetivo de afirmar que no se puede cambiar la realidad nosotros afirmamos que las leyes del marxismo leninismo maoísmo tienen validez universal y tienen plena vigencia tenemos que estudiar el marxismo leninismo maoísmo sin renunciar a las nuevas experiencias de las masas y a lo nuevo para no caer en un dogmatismo que no lleva a nada y tenemos que defender los principios del marxismo leninismo maoísmo para tampoco caer en un practicismo que inevitablemente lleva al revisionismo en una sociedad donde muchos creen que todo se compra y todo se vende nosotros venimos acá a reafirmar nuestros principios a reafirmar nuestros objetivos y a decir orgullosamente como dice esa bandera que está ahí con la cara de Otto Vargas que los graves problemas de nuestro pueblo solo se van a resolver con una gran revolución estamos en un momento que no es fácil porque en medio de la crisis y la difícil situación que vive nuestro pueblo crece la disputa por arriba que se expresan las peleas en la oposición macrista y también dentro del gobierno se agravan las necesidades de las masas y las clases dominantes pretenden sacar al pueblo de las calles y por eso trabajan para dividir las luchas meter miedo a través de la justicia y nos quieren meter a discutir fuera de tiempo las elecciones del 2023 pero a los que ya no les alcanza el sueldo los que no tienen donde vivir y los que están cada día peor no pueden esperar a las elecciones del 2023 y se van uniendo en las luchas para dejar de ser los que paguen la crisis por eso nosotros seguimos impulsando la lucha no abandonamos las calles y creemos que es más necesaria que nunca la unidad y la confluencia de esas luchas obreras campesinas estudiantiles y populares para cerrarle el paso a los macristas para enfrentar el ajuste avanzar en resolver las emergencias populares romper el acuerdo con el fondo monetario internacional defender la soberanía nacional y defender las libertades democráticas por ese camino vamos a seguir trabajando todos los días en todo el país para que el partido comunista revolucionario y la juventud comunista revolucionaria sigan creciendo y que la lucha obrera campesina y popular pueda conquistar el poder político para terminar con este estado podrido de la clase dominante que nos oprime y construir otro que termine con la dependencia y el latifundio para que ahí sí nuestro pueblo viva como se merece que vivan el partido comunista revolucionario que viva la juventud comunista revolucionaria que viva el partido de Otto Vargas compañeros aplausos Gracias. Gracias. Gracias, Luciano, por las palabras que compartiste con todos nosotras y nosotras. Y ahora sí, para ir finalizando este gran acto, previo a la fiesta que van a hacer las bandas que vienen, los invitamos y las invitamos a entonar las estrofas del Internacional Comunista. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.